Música Señores, continuamos con este sumatutino TV, tres verdades, que se incluye una nueva verdad. Y tenemos que dar los buenos días de una vez, porque esa persona no se puede hacer esperar un gran colaborador, una persona con la dignidad para poder estar sentado aquí. De lo contrario no estuviera. Víctor Turbí, mi hermano. Tengo que decirlo así porque de verdad, muy elegante usted, como siempre. Un saludo a dos personas que yo aprecio. A Ibelice y a Aurita. Dígame usted. Buenos días a los amigos televidentes y como no al amigo Santiago, a Tomás, a Genchi y demás. Siempre un placer yo estar aquí. Y en cuanto a vestimenta yo nunca me voy a acercar a ustedes. No sea tan humilde. Sí, tú eres un hombre elegante. Eso no está en duda, ni está en discusión. Mire, yo vi un tuit que usted puso. ¿Qué fue lo que usted quiso decir con esa incógnita ahí? Si fue el día anoche, fue referido a que históricamente parecería que nosotros tenemos poca suerte para los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Usted habla de cinco y después vas a traer. ¿Qué es lo que es? Sí, porque si vamos a escoger cinco, por lo menos debimos escoger tres. La incógnita ahí y después veremos a qué nos estamos refiriendo. Es una información que no teníamos. Usted está haciendo una aseveración, no es un aclarando. Así es. De que pueda haber cierta... No sé. Yo creo... Mire, ese trípode tiene tres. Usted ve. Mire aquí, aquí. Mire. Oye, está la Cámara. No necesita cinco. Vamos a ver si escogieron aunque sea tres. Sobre todo que a esta Cámara de Cuentas le hace falta en este momento verdaderos miembros que tengan carácter y tomen decisiones y pongan a funcionar una verdadera fiscalización de los fondos públicos del Estado. Ese es el deseo de la sociedad. Esperemos. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Sí, me dicen que a quien eligieron presidente de la Cámara de Cuentas es una persona que viene de la dirección de administración... No, de contabilidad. De contabilidad pública. Gubernamental. Gubernamental. Y me dicen que su paso por esa institución fue transparente. Esperamos que esos conocimientos y esas responsabilidades se hayan traído a la Cámara de Cuentas. Pero yo insisto en que la Cámara de Cuentas como organismo no es solamente o no son solamente los que la dirigen. Ese es un organismo que está putrefacto en esencia. En el área operativa. En el área operativa y técnica. Y eso debe ser cambiado de manera total. Obviamente, obviamente que es así. No solo la designación de sus miembros va a resolver el problema. Si no hay un cambio estructural de funcionamiento y de mecanismo y herramientas efectivas, no va a funcionar. Totalmente de acuerdo. Sí, porque los miembros de la Cámara de Cuentas nunca se trasladan ellos a hacer auditorías. Entonces, designan a los técnicos que tienen, los auditores. Ese es el llamado trabajo de campo. El trabajo de campo. Que deben hacer auxiliares. Quienes lo mandan a diferentes instituciones. No como, este es sinvergüenza, este charlatán que estaba como presidente de la Cámara de Cuentas. Que en un momento en que decía que no había recursos para auditar a Punta Catalina, se aumentaban los salarios y se gastaban una gran cantidad de dinero en vinos y en comidas y en tabacos. ¿Por qué es esto? Y claro, obviamente, aunque ellos tengan la facultad constitucional de esa supervisión, pienso que finalmente descansa una supervisión general en lo que es el Congreso Nacional. Porque cada vez que ellos envían o llevan anualmente su informe, pues el Congreso Nacional debe de cuestionar, verificar y revisar esto a ver si está teniendo un desempeño más o menos aceptable. Vamos a ver el rol que puede jugar el Congreso Nacional también en esto. ¿Por qué no solamente la designación y ya lo dejamos suelto? No, porque el papel de la Cámara de Diputados, el papel de ellos es de... ¿Es Cámara de Cuentas? No, no, sí, sí, una especie de Cámara de Cuentas, porque el Congreso Nacional es quien definitiva, sobre todo la Cámara de Diputados, su papel es de vigilar y supervigilar de las operaciones contables, técnicas y jurídicas que se hacen en el país. Es el fiscalizador. El fiscalizador natural. De los fondos públicos, es la Cámara de Diputados, que tiene la facultad de interpelar a cualquier organismo del Estado que considere que ha violentado las normas. En el caso de la Cámara de Cuentas, es la que al final certifica las memorias que los presidentes exhiben el 27 de febrero. Y yo me preguntaría, y le pregunto al doctor Víctor Turbí, todas esas memorias que se llevan a fin de año y que el presidente es el responsable de terminar de certificarla, porque lo dice ante la sociedad. O sea, aquí nunca ha habido una responsabilidad de la Cámara de Cuentas, porque las memorias, yo que tengo conocimiento en el Estado, empiezan a buscar información para hacer un, en aquel tiempo era un CD, ahora es una memoria, la imprimen, imprimen eso, se lo mandan al presidente y hacen un recorte, el que es más conveniente para que el presidente lo lea, en la Asamblea. Ahora, ¿quién es el responsable de todos esos informes de cada ministerio y dirección del Estado de que eso es correcto? ¿Quién es? Bueno, recuerde que en principio le dije que históricamente no hemos tenido buena suerte con relación a las Cámaras de Cuentas que hemos tenido, porque precisamente el rol fundamental de una Cámara de Cuentas con un rango constitucional, es decir, lo que está bien y lo que está mal, no importa que sea del presidente de la República, no importa que sea de una institución, de la rama ejecutiva, del poder legislativo, o donde sea. Eso es lo que esperamos. Albergamos la esperanza de que esta nueva Cámara de Cuentas pueda jugar un rol efectivo de cara al país, de cara a sus funciones. Y diga, aquí lo que hace falta es tener más carácter, más supervisión. Tenemos poco personal, ¿qué hay que hacer para tener ese personal? Hay que reestructurar la Cámara de Cuentas. ¿Qué hay que hacer? Hacer un esfuerzo. Y si no está a su alcance, pues decirlo para que las diferentes instituciones, o personalidades, o la población en general, pues puedan ayudar y llevar un trabajo de manera conjunta en el ámbito de la cooperación, para que mañana le podamos reconocer ese trabajo que es tan importante en un Estado, en una nación, como es la fiscalización de los fondos públicos. Entonces, hay una parte que es de carácter constitucional y de carácter técnico. Cuando los presidentes de la República van al Congreso Nacional a rendir cuentas, el Congreso Nacional necesariamente tiene que dar un descargo del manejo de esos fondos hechos por el Ejecutivo y esa carta de descargo los exonera de cualquier situación anómala que pudo haberse dado. Y es común que esas memorias que son enviadas al Congreso Nacional, que no son leídas, y la mayoría de los diputados y senadores no las conocen, y van allí al Congreso a levantar las manos y aplaudir. Yo entiendo que al momento de rendir cuentas el Ejecutivo en sus memorias, todos deben tener esas memorias en sus manos y deben ir verificando que lo que dice el presidente se corresponde con lo que realmente le han llevado al Congreso para que puedan dar el descargo de la ejecución presupuestaria, que es la memoria. La memoria no es otra cosa que decir cómo fue que ejecutaron el presupuesto de la nación. Cómo se invirtió. Cómo se invirtió y de qué manera. Ciertamente ello es así. Así como le exigimos a esta Cámara de Cuentas, también le debemos exigir al Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional por tiempo ha venido desempeñando un rol débil. Por ejemplo, en días pasados nosotros nos dimos, en el ámbito electoral, dos leyes que fueron fundamentales, la ley electoral y la ley de partidos políticos. ¿Y qué salió de allí? Bueno, que el Tribunal Constitucional, por una parte, declaró inconstitucional un sinnúmero de articulados, el Tribunal Superior Administrativo también, y así mismo lo hizo el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué implica? Que esa normativa era débil, era sencilla, que no se correspondía a la demanda de la población dominicana. Y una vez también se promulgó el Código Penal Dominicano y fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, por una falla de técnica legislativa, de que cuando el Poder Ejecutivo lo observó, pasó a la Cámara de Diputados, hicieron unos arreglos que para ellos eran mínimos, pero no pasó al Senado. Entonces, esa parte también tenemos que exigirle al Congreso Nacional que pueda jugar un rol más activo, más efectivo, más eficiente, que se corresponda a lo que estamos demandando, pero que además pueda colaborar y ayudar a que las instituciones funcionen. Porque hoy día, Tomás, no basta. Y si ellos no saben lo que tienen que hacer... Bueno, pero hoy día no basta. Esa gente van a luchar para que sus bancas tengan muy buenos ingresos. Sí, pero tú sabes muy bien, al igual que Santiago, los amigos televidentes, de que hoy día no basta solamente el aspecto de aprobar una normativa, el principio de legalidad. Esto tiene que venir revestido con otros elementos, que son el de transparencia, el de participación, legitimidad. El de legitimidad. Así es que podemos hacer una democracia fuerte, no es solamente votando una norma y ya la aprobamos. La raza, razonabilidad. La raza, razonabilidad. Entonces, si el Congreso no está llamado a hacer esto, y está llamado a un barrilito y a dos o tres cuestiones, así no vamos a avanzar, lamentablemente. Y creo que una responsabilidad de todos es exigirle al Congreso de que pueda jugar ese rol. A ustedes le dieron un poder. Pero esos electores que le dieron un poder, no se lo dieron por cuatro años como un cheque. No, escuchen esa población. Y los partidos, hermano, los partidos. Es que los partidos no tienen un sedazo idóneo para determinar quiénes son los candidatos que van a ir a esos organismos. Ahí va cual. El que tiene cuarto dentro de los partidos y el que tiene influencia dentro de los partidos y el que tiene un compadre dentro de un partido. Señores, yo hice la mención de un diputado de Ultramar que los otros días salió en un video ahí enseñando el Bentley que tiene y que tiene una cadena de supermercados en los Estados Unidos y que él se hace diputado regalando pavos el Día de Acción de Gracia. Pero, 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 ¿y qué es esto? ¿Pero, y qué es esto? Es creando un Frankenstein que estamos, es un monstruo que estamos creando. Y después nos quejamos. Nos sonreímos porque es así lamentablemente, es así lamentablemente. Pero de todas maneras, aunque coincido, concuerdo con ustedes en ese aspecto de que los partidos políticos son los primeros que tienen que dar los pasos de lugar en esa parte, ya que fueron escogidos estos legisladores, pues nos corresponde a nosotros exigirle a estos legisladores de que puedan jugar su rol. Mira la parte exterior con estas personas que envían remesas y que yo todos los días lo escucho a ustedes hablar de ellos. ¿Cuál es el rol que juega el Congreso frente a estas personas que prácticamente mantienen este país con esta remesa anualmente? Prácticamente nada. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las alternativas posibles de estos envíos, de estos trabajadores que tenemos en el exterior y que todos los días se levantan de madrugada a trabajar? Si hablamos de remesas, si hablamos de números, pero sus beneficios a ellos... No, al contrario, quieren clavarle impuestos a todas las actividades que benefician a este país para beneficios de esos individuos que en principio hablaron de renunciar al barrilito, al cofrecito y a todos los privilegios. En definitiva, nadie ha renunciado a nada. Nadie ha renunciado a nada. Todo eso se mantiene. A los partidos políticos, el presidente de la República dijo que le dieran 620 millones de pesos y en definitiva hubo que dejarle los 1.300 millones de pesos porque a esos tígeres no le pueden quitar los privilegios. Bueno, pero ¿y por qué no anular ese barrilito y que de esos fondos públicos, aunque no estemos de acuerdo totalmente, se les dé de ellos? ¿Que es lo mismo? Claro, es lo mismo, pero la disminución del barrilito, por lo menos decimos que estamos avanzando en algo. Sí. ¿Eh? Sí. Porque además hay un capítulo de formación política de los partidos políticos, la dan. Ahora, usted ve a la FIJUS dándole talleres y diplomados a los senadores y yo me pregunto ¿cuándo usted ha visto que un banco ha dado algo de gratis? ¿Usted lo ha visto eso? Entonces la FIJUS es de un banco y si el banco da a estos diplomados y da maestrías a los legisladores, ¿con qué fines? Para legilar a su favor. No, para que legilen a su favor. ¿Está pagando? Entonces, ¿cuál es la necesidad si la ley nos habla que hay un capítulo para formación política de los partidos políticos que tienen que invertir de estar acudiendo ante estas instituciones? Lo cual jamás vamos a estar de acuerdo con ello. Así, hermano. Mire, que lamentable que el tiempo se haya acabado por razones de muchas cosas que usted debió de estar más más temprano. Pero venga más 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 que no pudimos se nos acabó el tiempo lo lamentamos pero vamos a esperar que Víctor saque dentro de su apretada agenda y la próxima semana esté aquí. ¿Qué usted cree? Se lo prometo ante el país y ante ustedes humildemente estaremos acá. Así sea, señores. Miren se acabó estos muchachos tienen más señas que un loco ¿saben? Esta noche a las 7 no dejen de ver el Panorama Social TV tanto por el canal 16 como por el canal 20 de Artice y por nuestro canal de YouTube Panorama Social TV y mañana a las 7 de la mañana entonces estaremos aquí en el canal 43 y la próxima semana estará Víctor de nuevo Víctor Turbí así que señores cuídense y que tengan buen resto de este día.